... ¿Qué tal? Buenas noches señoras y señores, bienvenidos a Primera Línea. Del 20 al 22 de noviembre se celebra una nueva edición del Salón del Manga Murcia, Murcia Sierra Manga. Es impresionante, sobre todo para los que no estamos muy cerca de esa cultura del manga, es impresionante ver la cantidad de gente que mueve esta corriente artística porque se puede encontrar por miles la de personas que acuden a esta cita que ya se está colocando, está siendo considerada como una de las más importantes del país en esta materia. El Salón del Manga se celebra en Murcia este año, una vez más, bajo la coordinación de nuestro invitado de hoy que es el artista, dibujante, historietista, Juan Álvarez. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, una cosa clara, ¿qué tiene Doraemon o Mazinger Z que no tenga los hoy aquí? A ver. Ay, estos son misterios de la naturaleza. Bueno, en cualquier caso, si hubiera habido en aquella época del boom de los dibujos animados de la Jana Bárbara, algo así, yo creo que también se habría petado, ¿eh? Lo que pasa es que no se hicieron este tipo de cosas, ¿no? Que aglutinara. De todas formas, el mundo del manga aglutina tanto porque son muchísimas cosas a la misma de, ¿no? Porque es literatura, es historieta, es cine, es merchandising, es cosplay, disfraz, y todo eso es una bomba estética y ética muy interesante y muy seductora para mucha gente. Es útil preguntar, tú piensas que nos estamos dirigiendo a un público que no es un público especializado en el manga, que es un público generalista, nos están viendo o nos pueden estar viendo jóvenes, adultos, mayores, y que no sepan lo que es el manga. ¿Tú cómo lo presentarías, cómo lo definirías a esta corriente artística y cultural? Bueno, la palabra manga es, la traducción sería cómic en japonés, los japoneses definen el cómic con la palabra manga, y alrededor del manga hay una estética y una forma de contar. Entonces, hay cómics, como aquí en Europa, mangas para niños, para jóvenes, para adultos, como si dijéramos, cine. Hay cine para adultos, para jóvenes, tal, porque mucha gente, al desconocerlo, a veces piensa que el manga es solamente para niños, o incluso mucha gente piensa en la pornografía, cosa que yo no entiendo todavía, me deja un poco desconcertado cuando hay tanto desconocimiento. Pero el manga es cómic, la palabra, en japonés. A mí me sorprendió hace unos años, teníamos aquí en Televisión Murciana, hace ya años de esto, una serie de dibujos animados que se llamaba Bola de Dan, creo recordar. Bola de Dragón. Bola de Dragón, bueno. Cuando terminó la emisión de esos dibujos animados, que van, pues como todas las series, las películas, tienen un periodo y una licencia de emisión, porque están protegidos por unos derechos, había gente, y cuando he dicho gente, digo adultos, hombres, que nos llamaban y nos decían, oye, ¿cuándo van a poner otra vez? Y a mí me dijeron, este tío preguntando por los dibujos animados, ¿cuándo vamos a poner otra vez los dibujos? Bueno, tened en cuenta que, no sé, a mí, yo soy un creativo, ¿no? Yo trabajo, además, en un estudio en el que estamos Jorge, ¿no? Jorge Gómez, mi hermano Antonio, que es director del salón, en fin, equipo de gente muy interesante. Y estamos ya muy habituados a que el público adulto siga enganchado a la forma de contar, al dibujo animado y al cómic. Esto no significa que sea, como muchos pretenden hacer, ¿no? Creer, o por ignorancia probablemente, que el manga se termina cuando tú ya dejas de ser adolescente. Es decir, hay mangas para jóvenes, hay mangas para adultos, y ¿por qué no a un padre y a una persona adulta no le puede gustar el dibujo animado? Si llega a emocionar de la misma forma que cualquier película. No tiene nada más que ver cuando vas al cine, muchos padres con su hijo, ¿no? Y los ves, estas películas tan maravillosas que se están haciendo tanto Disney como Pixar, con un fondo humano vertiginoso y emocional que llega y te hace más humano, que les llega a los niños y que los padres son capaces de emocionarse con eso. ¿Hay vergüenza? ¿Por qué hay vergüenza en eso? Porque son dibujos. El ser humano no ha pintado y no ha dibujado siempre, desde que aprendió a crear en las paredes. Porque cuando se llega a cierta edad hay que eliminar eso de nuestro cerebro, ¿no? O hay que pensar que esa persona no es adulta o no es madura. Oye, mi hijo está aficionado a ver Doraemon y cuál fue mi sorpresa cuando me enteré, y no hace mucho de esto, que Doraemon tiene 43 años o por allá. O sea, que estamos hablando que esto no es una novedad ni una corriente que está de moda y dejar de estarlo, sino que esto es una cultura que tiene una trayectoria muy sólida, muy asentrada. Claro, en Japón nacieron los primeros mangas, en los años 20 o así, muchos de los autores japoneses, influenciados por Disney, ¿no? Además, por los dibujos de Disney, pues hicieron sus primeras obras, ¿no? De la literatura dibujada, del manga. O sea que creemos que el manga viene del Japón exactamente, pero muchos de ellos estaban influenciados por Walt Disney, cosa que yo supe también hace unos años. Es decir, que se indaga en la historia de esto, hay muchos personajes que ya son legendarios en Japón, ¿no? Murcia se remanga, el Salón del Manga, llega a su séptima edición, va a ser un fin de semana solo, un fin de semana trepidante, por cierto, en el auditorio Víctor Villegas. ¿Y qué presenta esta edición del Salón del Manga, Juan? Bueno, hay dos novedades con... Bueno, hay muchas novedades. O sea, el año pasado hubo 200 actividades, este año va a haber 300, o sea, 100 más. Eso es, que imagínate lo que supone eso de esfuerzo, ¿no? Condensadas en un fin de semana. En un fin de semana, ¿no? A veces la gente dice, oye, es que no hay... Digo, ¿cómo que no hay? A todas las personas que entran al Salón se les da un desplegar, un programa donde vienen hora a hora qué actividad hay. O sea, y tú ves los tres días y estás lleno de cosas, ¿no? Y, por otro lado, hacemos un homenaje a los 40 años de Marco. Una exposición, nos traemos a los autores e intérpretes de la canción, ¿no? En castellano. Y luego, el domingo está dedicado, bueno, entre muchísimas actividades, una de las cosas especiales que va a haber va a ser la dedicación a los Caballeros del Zodíaco. Otra serie que fue también muy seguida y que, bueno, pues habrá proyección de la serie, habrá charlas, habrá coloquios, habrá exposiciones sobre merchandising de la época. En fin, esas son unas novedades que creemos que son importantes para seducir a la gente y que vaya. Y, por supuesto, de esos 100 talleres hay muchísimas novedades también. Todo pensando en que las personas que vayan al salón no solamente miren y sean pasivas, ¿no? Queremos que la gente se implique, la gente se implica, los talleres se llenan, porque hay que pagar un euro, ¿no?, suplementario para estar, porque las plazas son limitadas, claro. No se puede hacer otra cosa. Y enseguida, cuando se abre la taquilla, esos talleres se agotan, ¿no? Y creemos que ese es el camino. Por eso se llama también la cultura japonesa. No solo consiste, ¿no? Desde el principio nuestro salón tiene que ser así. Implicar a la gente a que conociera el japonés. Hay talleres de japonés básico, hay talleres de origami, de bonsai, en fin. Todo eso para que la gente conozca más todavía qué significa el mundo de Japón y, bueno, y el manga, el sentido que tiene dentro de la cultura japonesa. Has mencionado a Marco, una serie, un personaje que ha sido muchas veces objeto de burla y de mofa por lo dramática de la historia y tal. Y, sin embargo, 40 años después, ahí sigue estando vigente el personaje. Hay mucha gente que se grabó en aquella época a Marco en VHS y lo han convertido a DVD y tal y lo tienen en disco ahora y de vez en cuando le echaron vistazo. Tú recordarás bien que no solamente estaban enganchados a aquella serie niños, sino también adultos. Por eso te decía que el dibujo animado no tiene por qué ser una cosa exclusiva para adultos. Hay un contenido que es lo que cuenta, que sí, bueno, hay contenido que es para niños, pero luego hay otro contenido también que el adulto, por qué se lo va a perder, si le emociona, igualmente. ¿Hacéis una estimación de unas 20.000 personas que pueden pasar a visitar el salón? Sí. Que es una estimación basada en lo que ha pasado en estos dos últimos años, tres últimos años, claro. ¿Y esto ha conseguido colocar al salón en un puesto de cierta notoriedad con respecto a otros similares que se celebran en España? Pues parece que sí, ¿no? Por lo menos por lo que se oye, por lo que se lee en las redes sociales, por lo que amigos, compañeros de otros salones también. Y bueno, pues para nosotros un orgullo que da a veces la sensación de que han quedado cosas por hacer, que es verdad, ¿no? Que se evalúa cuando termina el salón qué es lo que ha fallado, qué es lo que no se ha podido hacer mejor. Pues bueno, al año siguiente se mejora. Como el año pasado, por ejemplo, lo que hicimos fue externizar el salón. Es decir, creamos una ciudad, ¿no?, del manga, y entonces acordonamos la zona exterior de todo el palacio, ¿no?, para crear carpas exteriores y que no todo el mundo estuviera dentro del edificio del anexo. En esas carpas pues se hicieron también actividades, hubo también expositores, talleres, y este año vamos a seguir haciendo lo mismo porque la verdad que... ¿Vais a reproducir el esquema del año pasado? Sí, porque fue muy positivo, la verdad. Se habla de... vais a montar dos escenarios y, en fin, que... una infraestructura importante. Sí, importante porque, bueno, la afluencia de público creemos que va a ser igualmente importante y queremos que las personas estén a gusto, estén cómodas, y que cuando entren al salón entren alegres ya, no con agobio, ¿no?, sino que ¿dónde me voy? Aquí esto está afuera, lo otro está dentro, pueden moverse con agilidad, ¿no? A la cultura del manga, al interés o al gusto por el manga, ¿se incorpora uno desde pequeño o es una cosa que te puedes, de un momento determinado, yo, acercarme y sentir la atracción por todo este montón? A muchos adultos les choca. Lo descubren. Lo descubren, ¿no? Se quedan pasmados, ¿no?, sobre todo por el colorido, porque, claro, la característica de un salón del manga es que muchos chicos, porque estamos hablando de que la horquilla de edad va entre los 14 y los 25 años, ¿eh?, más o menos, pero es que muchísimos más disfrazados de sus personajes preferidos de manga y de anime. Entonces, eso no sucede en otros eventos, ¿no?, que se involucre tanto la gente hasta tal punto de ir disfrazada de su personaje, eso es algo que los diferencia mucho de otros salones, y cuando entra alguien que nunca ha estado en uno, pues se queda perplejo, realmente, y le resulta muy, muy atractivo. Juan, ¿y para los profanos en la materia, en esta materia en concreto, entre los que me incluyo, la diferencia entre manga y anime? No, anime son las películas de dibujo animado. Anime son las películas de dibujo animado. Claro, el manga son los cómics, los TVO, ¿no?, los cómics. Muy bien. Bueno, decimos que va a ser del 20 al 22, y, bueno, nos emocionamos que va a ser también un dedicar un día a los caballeros del Zodíaco. Sí, el domingo. Porque también fue, en fin, supusieron mucho. Sí, 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 el domingo va a estar dedicado a, bueno, entre otras muchísimas actividades, uno de los platos fuertes va a ser una dedicatoria a los caballeros del Zodíaco, con proyecciones de la serie, con exposiciones, con charlas, con talleres, es decir, que son los platos fuertes, ¿no?, Marco, los 40 años, y los caballeros del Zodíaco. Y como dibujante que eres, ¿por qué crees que los dibujos manga se caracterizan por esas formas redondeadas de las caras, por esos ojos grandes y también redondeados, contrariamente a lo que pasa con lo que son los rasgos físicos de aquel país, es simplemente un estilo, ¿en qué crees que...? Es un estilo, una forma de hacer, ¿eh? O sea, por ejemplo, para los japoneses el estilo europeo es todo muy parecido, nosotros tenemos esa sensación también con respecto a ello, es algo curioso. Y por otra parte, lo que te comentaba antes, la herencia de los dibujantes de los años 20 y 30 es clara, ¿no?, una herencia en la que los personajes eran muy caricaturizados y se acercaban mucho al dibujo animado de Disney en los años 20 y en los años 30. Entonces, han seguido haciendo esa estética, ¿no?, evolucionada, pero al fin y al cabo los dibujos animados siempre han tenido esos ojos grandes, ¿no?, para expresar. Y si enganchan es porque expresan mucho con esos ojos y, por otra parte, porque cuentan cosas que le interesan a la gente joven. A la gente joven le interesa el mundo de la fantasía y de la mitología y el mundo adolescente y preadolescente, los amores, los desamores, en fin, hay unos puntos en los que conectan, ¿no?, con la gente joven. Bueno, Juan, queríamos aprovechar tu presencia hoy aquí en Televisión Murciana para preguntarte, no solamente por el Salón del Manga, sino por otras actividades tuyas profesionales, como por ejemplo la que desarrollas como dibujante, naturalmente, y con Jorge Gómez, con quien constituyes una de las más sólidas parejas artísticas, de hecho, del momento, y a quien enviamos también un saludo desde aquí, porque habéis inaugurado recientemente en Cartagena una exposición que se denomina Otras Miradas, que está en la sala del Soldadito de Plomo. Para quien vaya a verla, un anticipo, una invitación, ¿qué es?, ¿qué va a ver?, ¿qué va a encontrar? Bueno, lo primero es que el local es maravilloso, ¿no?, es una cafetería-bar muy moderno, muy ecléctico, muy acogedor, y bueno, nosotros cuando lo vimos y nos ofrecieron la posibilidad de exponer, lo vimos claro, ¿no?, había que hacer algo exclusivo, es lo que pensamos para Cartagena, y como tiene dos espacios local, pues pensamos rápidamente en dividirlo en dos escenarios concretos y en dos miradas distintas. O sea, una de la ciudad, de rincones de la ciudad, con personajes, y la otra con miradas hacia el mar, hacia la costa de Cartagena. Esos dos espacios, pues, bueno, tienen unas veinte obras, ¿no?, unas nueve, diez, uno, y otras, tantas, el otro espacio. Obras recién hechas, exprofeso para esa exposición. Exprofeso para esa exposición, claro que sí. Bueno, y qué tal, uno que es de Cartagena tiene que preguntar, ¿es dibujable, es caricaturizable de Cartagena? Es muy dibujable, muy pintable, y nosotros, pues, bueno, como el espacio es limitado y el tiempo también, pues no pudimos hacer mucha más obra, pero por nosotros no habríamos seguido, porque tiene muchísimos rincones Cartagena preciosísimos, ¿no? Lo que hemos tratado es no hacer lo que habitualmente se hace de querer reflejar el ayuntamiento, todo el ayuntamiento. No, nosotros buscamos siempre una mirada propia y particular nuestra de un rincón, algo que no se luce, que no evoca, ¿no? Y allí donde hay un rincón evocador, pues colocamos personajes, ¿no? Personajes que la pasean, que la viven. A veces esos personajes no son conscientes de que la están viviendo, por eso hablamos de las miradas, que no tiene por qué ser la mirada del propio personaje que las pasea, sino nuestra propia mirada como espectador, ¿no? Que somos los que estamos mirando al personaje y estamos mirando también a ese rincón de Cartagena. Invitando también a levantar la cabeza, porque muchas veces paseamos y no levantamos la cabeza a ver nuestro entorno, ¿no? Porque vamos pensando en nuestras cosas, porque estamos, ¿no? En otro momento. Rincones que a lo mejor no son, como tú dices, la fachada del ayuntamiento, que es espectacular, pero sí habéis recogido, creo recordar, por ejemplo, el ficus de la plaza de San Francisco, al pie del tronco, enorme tronco de ese ficus, ahí había requerido también una escena para una de las obras, ¿no? O sea, que son rincones también emblemáticos de la ciudad. Claro, pero tú fíjate el corte, ¿no? Es decir, hemos cogido una cosa muy específica, no hemos cogido toda la plaza con el palacio, ¿no? Que sería lo... No, es que a nosotros no nos interesa eso, nos interesa como, digamos, como ser un reportero en ese momento, ¿no? Flash, ¿no? Lo que me sugiere esto, ¿no? Esas raíces de ese tronco con una sombra y una luz de repente que aparece de fondo con el palacio, ¿no? Modernista. Y ahí, ¿no? Lo quiero plasmar, quiero que ese momento quede ahí, ¿no? ¿Hasta cuándo está el otro día? Hasta el 15 de noviembre, un mes. ¿10 de noviembre? 15, 15. Ah, perdón, 15 de noviembre, 15 de noviembre. Esta fórmula es exportable, lo digo para dar ideas. Oye, que os llama una sala de Lorca o de Morataya, un suponer y tal, y que es una fórmula de trabajo exportable a cualquier otra localidad, ¿no? Porque seguramente pintables, o decíamos antes, son todas, ¿no? Sí, hombre. Unas más que otras, a lo mejor. Claro, siempre hay sitios que seducen, insospechados, ¿no? Por supuesto que sí, claro que sí. Una cosa más, Juan, antes de despedirnos, es una cosa que te habrán preguntado muchas veces, supongo, pero como no tenía la oportunidad de haberte visto antes, pues esto la he preguntado ahora, aunque hayan pasado varios meses, toda la polémica que surgió a raíz de lo que ocurrió con la revista francesa Charlie Hebdo, las publicaciones de Mahoma en portada que dieron lugar a aquellos atentados y demás, ¿tú crees que debe de haber un límite? Cosas que no se deberían, no que no se deban, es que entre deber y debería hay un matiz, ¿no? No se deberían de caricaturizar y dejar estar ahí por aquello de la libre creencia de todo el mundo. ¿Crees que hay una barrera, un límite y cosas que no se deberían tocar o no hay por qué establecer fronteras algunas? ¿Qué opinas? Bueno, pero vamos a ver, desde la revolución francesa hasta la modernidad en el siglo XXI, que se ha defendido la libertad de expresión, que se han hecho cosas, mira, basta de decir con que se ha ido hacia atrás en la cuestión de los derechos a nivel europeo. Yo recuerdo que cuando empezamos en el jueves, en los años 90, hemos visto cosas, repasando la revista de los jueves de esos años, cosas que ahora no se pueden hacer. ¿Es posible que eso pueda ser? ¿Por qué? Claro, eso implica necesariamente un retroceso. ¿Un retroceso? Digo, que yo no, que un autor no sea capaz de hacer algo porque no sé a qué, a ver si... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando realmente? Sí, es un tema complejo, pero se podría entender incluso que perdemos un poco de sentido del humor o sentido de la crítica. Claro, claro. Parece que cada vez somos más timoratos. No digas esto, no sea que el otro pueda que... y aquel se hiera, se sienta... Entonces, ¿para qué sirve la libre expresión, el poder contar? O sea, si un periodista... nos consideramos periodistas, puesto que trabajamos en un medio como la revista El Jueves o el diario Punto Es y todo esto, ¿no? Tiene que estar pensando en qué dirán, qué escribe, qué hace. En cualquier caso, ¿habéis notado un antes y un después a lo que pasó en Francia? Cuando vais a publicar algo, os dicen... Alguien rechina los dientes y os dice, jolín, esto es que no sé si... En principio no, en principio no. A no ser que el propio autor se autocensure, que eso sé que existe, es que es inevitable, ¿no? Oye, que no ha sido baladí, es decir, han matado a personas, a ocho personas, a artistas, creadores y periodistas, por expresar algo. Eso es tremendo. Entre ellos, Wolinsky, que era conocido nuestro. Y cuando tú ves a Wolinsky en la redacción de Charlie Hebdo, entre ellos, los demás también, te sobrecoge, pero una persona a la que conoces, con la que has estado hablando y departiendo y hablando de la libertad de expresión, de las cosas, una persona casi de ochenta años que tenía allá, al pie del cañón, ¿sabes que se lo han cargado? O sea, que lo han matado. Dices, pero bueno... O sea, entonces, dice, bueno, sí, libertad de expresión. Bueno, pues hazlo tú, ¿no? Es que soy unos cobardes, que también pasa, ¿no? Porque no sois capaces de no sé qué. Dices, bueno, pues, amiguico, ponte tú, ¿vale? Tú eres muy valiente y tal, pues ponte a hacer... Esa es otra también. De verdad que es un tema profundo y complejo, con muchas aristas. Es que no es que te hayan criticado desde la zarzuela o hayan dicho, oye, cuidado que al rey... No, 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 es que te han matado, ¿sabes? Está claro, está claro. ¿Leemos cómic en la región de Murcia? ¿Cómo va el... Si se puede medir de alguna forma la salud del cómic en la región? Bueno, en realidad en la región de Murcia no se lee mucho. Ni cómic ni nada. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Si se lee mucho manga y superhéroes, se siguen leyendo más menos. De hecho, el 50% de las personas que vienen al salón del manga son del municipio de Murcia. El otro 25% de la región. Y el otro 25% de fuera de la región. O sea que lectores sí hay, pero... Y nunca se puede decir, es que no se lee. Ahora se lee mucho más que antes. Y en eso hay que incluir también los libros infantiles, la gente que se inicia en el manga, o hay que considerar que están leyendo. Porque mucha gente piensa, no, es que son dibujicos. ¿Qué pasa? ¿Que no cuentan cosas? ¿No nos estimula el cerebro? ¿No hay conocimiento? ¿No hay pensamiento? Bueno, hemos hecho un poco de popurría al final, pero terminamos recordando lo que queríamos y que era el leitmotiv de esta entrevista. Recordar que del 20 al 22 de noviembre, en el Auditorio Víctor Villegas, se celebra la séptima edición del Salón del Manga en Murcia. Murcia se remanga. Hay mucha gente trabajando y preparando y ultimando ese certamen. Su coordinador es Juan Álvarez. Y a él y a todos le deseamos que el éxito de esta edición sea, como mínimo, el de las anteriores. Y digo yo que cuando un evento coge este nivel, ¿las instituciones se arriman, apoyan? Bueno, sí, tenemos el apoyo de la comunidad autónoma, de la concejalía de Cultura y luego de esas concejalías también que logísticamente nos apoyan. O sea, en ese aspecto, bien. En ese aspecto, bien. Es muy difícil la financiación porque las cosas están malitas, pero bueno, no podemos... Si no estábamos saliendo, yo creí, se habla de recuperación. Bueno, en teoría, pero ya bastante hacen las instituciones con apoyarnos. Y la cesión del Palacio, también las concejalías, con toda la logística es muy importante. Si tuviéramos que, digamos, pagar todo eso sería a veces inviable, ¿no? Porque es muy complejo, nunca sabes qué puede pasar y si llueve, en fin, es un reto y un riesgo grande, ¿no? Entonces, pues, por eso tenemos que dar las gracias a las personas que nos apoyan. También, en este caso, las instituciones, la comunidad autónoma y el Ayuntamiento de Murcia. Y luego, a los más de 75 voluntarios que tenemos. Dentro de la organización somos 100 personas que estamos ahí y, bueno, arrimando el hombro. Muy bien, Juan Álvarez, mucho éxito, lo dicho, en el desarrollo del Salón del Manga. Mucho éxito en el resto de actividades artísticas que desarrolláis. Muy bien. Jorge y tú, y gracias por haber venido hoy al programa. A vosotros, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar ahí. Nos encontramos el próximo día en Primera Línea. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!